¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas, gente. Bienvenidos a otro vídeo de PES 2019. Es el capítulo 100 de MyClub PES 2019 y he querido hacer algo especial. Vamos a jugar al PES en familia. Aquí estoy yo con mi pequeñito y con la Sarca, que hacía tiempo que no salía aquí presentando el vídeo. ¡Sarca! ¿Quién es este? ¿Quién es este, tu hermanito? Y como digo, he querido hacer algo especial. Se podría decir que un homenaje a la familia, pero además es un vídeo que yo no lo he visto en YouTube. Vamos a crear una plantilla para jugar en MyClub en la que todos tienen que ser familia, al menos con otro, incluido el entrenador. Y os los voy a ir presentando rápidamente y luego veis qué majo queda el equipo. Por un lado tenemos una pareja de hermanos con Donnarumma y Donnarumma. Tenemos la siguiente pareja de hermanos formada por Teo Hernández y Lucas Hernández. Sigamos con otra pareja de hermanos. Esta vez son los hermanos Boateng. Jerome Boateng, el centralaco, que lleva prácticamente siempre en el Bayern de Múnich. Y el trotamundos de su hermano Kevin, que ahora mismo está en el Barcelona. ¿Quién lo iba a decir que iba a terminar ahí? Dicen algo así como que no se llevan muy bien, ¿no? Cada uno juega en una selección diferente. Pues eso hay que arreglarlo, hermanos Boateng. No podían faltar aquí, ¿qué hermanos? No podían faltar los, los, los Lukaku. Lateral y delantero, vaya pareja. Vamos a ir ahora con una tripleta de familiares en esta plantilla. Por un lado, dos hermanos, Thiago y Rafinha. Por cierto, Thiago, qué suerte tuve que me tocó abriendo de la cajita de esta semana. Una tiradita por ahí extra, una tiradita tonta. Y llegó Thiago y alguien más, que lo veréis en próximos vídeos. Y falta el tercero. ¿Quién es el tercero? Pues el tercero es su primo, Rodrigo el del Valencia. Primo de los hermanos Alcántara. Y vamos a ir ahora con padre e hijo. ¿Y quién es el padre? Pues el Cholo Simeone, entrenador de esta plantilla que hemos creado. Y su hijo, pues Gio. Y faltan los últimos, padre e hijo. Igual que el pequeñajo y yo. Y van a estar en el campo además, haciendo ahí sociedad. ¡Justin Kluiver y su padre, la leyenda! ¡Patrick Kluiver! Y así queda el equipo como lo estáis viendo de fondo. Ahí con Donnarumma de portero, línea de cuatro. Con Teo, Lucas, Boateng y Lukaku. En el centro del campo, los hermanos Alcántara. Por la derecha, Rodrigo, que es su primo. Arriba Lukaku. Y por ese costado izquierdo, Kluiver cerquita de su padre, Kluiver. Ahora ya lo que nos queda es buscar un rival y a ver qué tal va este Power Family y hacer el partido nunca visto, al menos por mí, en YouTube. ¡Y mirad a quién nos han puesto aquí representando a este equipo! ¡A la leyenda! ¡A Kluiver! Vamos a ver qué rival nos ha tocado. Y os enseño también, como veo yo en mis estadísticas, que siempre está bien verlo para ubicarnos un poquito mejor. ¡Uh! El rival tiene 849 puntos. Son bastantes puntos. Casi 50% de victorias ahí, cerquita. Vamos a ver cómo estamos por aquí nosotros. 957 puntos de valoración. Voy para arriba y para abajo. Consigo ganar cinco partidos seguidos y pierdo. Gano otros dos y luego pierdo. Y es un para arriba y para abajo. O sea, al final cada derrota te quitan 15 puntos y es una sangría eso. Cuesta mucho ir hacia adelante. Lo importante, a ver cómo sale el equipo. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué mal Lukaku! No sé, es el primero que me ha dado a la vista. Esa flecha roja tremenda de Lukaku. En el banquillo solo tenemos a Donnarumma, portero suplente. Gio Simeone con 72. Y Bogatén, flecha roja con 71. Así que está un poco jodida la cosa en ese aspecto. Capitán Kluiver, por supuesto. Voy a poner un par de defensivos a los laterales. Y no sé qué más. Va a estar la hostia de interesante este partido. Bueno, lo importante es ganar como sea. Porque si pierdo, pues otros 15 puntos para abajo. Y es como que cuesta mucho luego recuperar. Y bueno, vamos a ver qué sociedades se montan ahí por el campo. Por cierto, llevo como... ¿Qué puedo decir? No sé, como... Ahí está. Kluiver que busca a su hijo. ¿Qué se la pasa? El primer pase de padre e hijo. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Dóblale! Ahí la llevas. ¡Kluiver! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Kluiver que se ponía a hacer la chilena! Vale, vale. Se va afuera. Déjala, déjala, déjala. Vale, vale. Que digo que llevo como... 250 partidos sin usar a Simeone. O sea, se me hace rarísimo. Ya llevo mucho tiempo usando el 4-3-3 ahí con Valverde. ¡Qué mierda de pase! ¡Para atrás! ¿Pero dónde estaba Rodrigo, por favor? Es que el pase no ha sido malo. Es que Rodrigo estaba en no se sabe dónde. ¿Dónde? Vale. Ahí. Ahí. ¡Mierda, qué mal! Recuperamos. Dale, hasta ahí. No llegamos, no llegamos. Kluiver, el capitán legendario, tiene que tirar del equipo. ¡Qué bien, Kluiver! ¡Vamos! ¡Kluiver, ¿por qué te frenas? ¿Por qué te frenas? Bueno, por lo menos estamos recuperando bien Balón ahí. ¡Los hermanos Alcántara! Manejando el equipo, ¿eh? En el centro del campo. Eso es. Es que este está muy atrás, Rodrigo. ¿Por qué? Tienes que tirar más adelante. Por cierto, que Lukaku lo he tenido que poner en el lateral. ¡Mira, Kluiver! Estaba tirando el desmarque. Vamos, Kluiver, vamos, Kluiver. No, 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 no. En el lateral derecho. O sea, está jugando. Lukaku es el que más fuera de posición está jugando. Vale. ¡Uy, no llega, sí, llega! ¡Por favor, qué mierda, tío! ¡Pero tira antes! ¡Qué mierda! Pinchada en un palo. Hemos tenido la ocasión clarísima. ¡Vamos para adelante! ¡Eso es! ¡Vamos con Tiaguito! ¡Vamos con Kluiver. ¡Qué maravilla, Kluiver! Está muy mal Lukaku, tío. Es que parece que está borracho el hombre. Está muy mal. ¡El otro Lukaku está mejor! ¡Qué pena! Hemos robado, pero nos la han vuelto a quitar. Eh, vale. Nos acaban de pillar... ¡Pero qué coño haces, Donnarum! Así te he cogido y te he puesto justo ahí. Justo en ese palo es donde te he puesto. ¡Oh! Perfecto. Hemos empezado estupendo. ¡Mierda! A ver... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, Vinicius Jr.? O sea, ha rebotado en uno y casi nos la enchufan. ¡Vaya faltita que nos acaban de regalar! Pues ha empezado complicado el tema, eh. Mira que hemos tenido la ocasión con Kluiver. ¡Buah! Si llegamos a meter eso, nos ponemos por delante. Todos son... Todos felices. Vamos, Rafinha. Vamos, Kluiver. ¡Vamos, Kluiver con Kluiver! ¡Y tira esta vez, tira esta vez! ¡Tira! Pues no tiramos. Vale, vamos a sacar ahí la faltita, va. Digo, la faltita, el córner. A la cabeza de Kluiver. ¡O de Lukaku! ¡Vamos hasta ahí! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¿Qué dices tú, qué paradón me acaba de hacer con el pie el portero. Increíble. Increíble la parada que nos acaban de hacer. Pero qué suerte. Robo y le va al pie. Y se le queda casi mejor. Vamos. ¡Vamos! 137. Hay que atacar más aquí. Pero si este es Thiago. ¿Qué hacemos aquí con Thiago, hombre? Nos vamos con Rodriguito. ¡Sí, Lukaku! ¡Sí, Lukaku! ¡Sí, Lukaku! ¡Gol de Lukaku! ¡Vamos! ¡A pase de Rodrigo! ¡Sí, señor! ¡A pasecito de Rodrigo! ¡Vamos! ¡Que metemos el empate! Por cierto, ya os habréis dado cuenta. Pero es partido de 3 estrellas de ranking. Vamos. Que no es desafío. Vamos. No hay prórrogas. No puede ser. Jugándonosla mucho en la salida de balón. Jugándonosla mucho. De lado a lado. Cambiando el juego rápidamente. Eso es. Eso es. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¿Cómo estamos tocando la bola? Vale, pero llega Kluiver. ¡Llega Kluiver! ¡Kluiver sigue peleando, joder! Vale, se acabó la primera parte. Sufriendo un poquito. Hemos hecho pocas ocasiones, ¿eh? Pero bueno, bueno. El equipo... No es un equipo cualquiera. Pero la familia tiene algo más que decir, ¿eh? A ver, a ver. Segunda parte. Vamos, familia. Vamos. Vamos. ¡Vamos! No puede ser. Que estamos robando el balón. Esto es mala suerte ya, ¿eh? Esto empieza a ser mala suerte. Tírala lejos. ¡Uf! Lukaku. ¡Dos! Es que no cogemos el pulletero balón. A ver. Vamos a ponerle un poquito de... Un poquito de claridad a esto. Magnífico, magnífico. ¡Magnífico! ¡Vamos! No te creo. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Otra vez Kluiver ahí hemos tenido. Vale. Vale. Vamos aquí. ¡Pero me cago en 10! Que no quiero darle tan largo. Tengo que afinar más con los pases. Porque los estoy haciendo bastante malos, ¿eh? ¡Uy! Casi, casi robamos. Casi, casi, casi. ¡Uf! ¡No! ¡Llega! Y tiramos largo. Y... Kluiver la puede ganar. La puede ganar. ¡Vamos! ¡Qué bien ha retrocedido este! ¡Qué bien! Si no llega a ser por ese... ¡Ah, joder! Nos estamos llegando tarde a todo, ¿eh? Estamos llegando tarde a todo. Vamos. A ver, a ver. Voy a calmarme porque... Estoy sacando muy mal la jugada. Muy mal. Y se puede sacar, pues, como mucho mejor, ¿no? ¡Vamos, Kluiver! ¡Vamos, padre e hijo! ¡Tenéis que liarla! ¡Dios! ¡Pues no! ¡Uh! Casi robamos. 1.65 ya, ¿eh? ¡Qué rabia me da, tío! Cuando me ubico ahí bien. Me ubico bien ahí para robar. Es que se me está haciendo realmente muy raro jugar con Simeone otra vez, ¿eh? Después de tanto tiempo. Vamos, Lukaku. Vale. Ya hemos amagado ahí bien. Dale, rápido. Dale, Lukaku. Si filtra el pase. Es gol, prácticamente. Estoy muy concentrado. Vamos, venga, vamos. Mira, 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 mira. ¡Qué golito de Kluiver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué golito de Kluiver! ¡Hostia, qué buena! Madre mía, cómo tengo el centro del campo. Hemos hecho lo más difícil. Hemos hecho lo más complicado, que es darle la vuelta. ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos, Lukaku! ¡Kluiver! ¡Ay, qué está peleando Kluiver! Como un auténtico capitán. ¡Puf! Kluiver se lleva todo. ¿Qué hace este tío en el suelo? ¡Vamos tú! ¡Oh, Kluiver! A ver. ¡Lo está haciendo todo Kluiver! ¡Madre mía! Minuto 85. ¡Venga, venga! ¡Que lo tenemos! ¡Que lo tenemos! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Oh! ¡Tira eso largo! ¡Vamos, Lukaku! Solo te pido ganar esto. ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Puede ser Kluiver que llegue! ¡Puede ser Klu... ¡Joder! ¡Otra ocasión para Kluiver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Kluiver, vente! ¡Kluiver con Kluiver! ¡Ahí está! ¡Kluiver! ¡Kluiver busca a su padre! ¡No! ¡Ha buscado un compañero! ¡Qué minuto es! ¡Esto se acaba ya, señores! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Kluiver pasa a Kluiver! ¡Era la sentencia! ¡Dios! Podía haber sido el gol de Kluiver a pase de Kluiver. Pero bueno, al final ha terminado entrando de una manera un poquito más fea. ¡Lo ha feado, joder! Era un pase de Kluiver para su padre que iba a hacer el gol. ¡Quedémonos con la victoria! ¡No pasa nada! ¡La victoria de la familia! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Patrick Kluiver con ese siete y medio MVP, el capitán del partido! Y al final la cosa quedaba ahí en... en Lukaku que le ha metido el gol a pase de Rodrigo. Kluiver que ha metido el golito ahí a pase de Thiago y al final el autogol que se merecía ser gol directamente. Había sido una jugada larga, larga recuperando el balón y al final era Justin Kluiver que le daba ahí el pase a su padre, tío. Esa definición ¡Qué lástima! ¡960 puntitos! ¡Vamos ahí! Y aquí os traigo a Thiago Alcántara que ha sido importante ahí en el centro del campo de este partido. Recién llegadito de la caja de esta semana con las leyendas. Bueno, ahí veis partiditos jugados uno un 7 ha sacado así que ha sido capital como digo en el centro del campo cero goles una asistencia que ha metido es verdad la asistencia que ha metido Thiago espero que os haya gustado mucho este vídeo especial del capítulo 100 de My Club de PES 2019 una plantilla formada únicamente por familia la verdad que ha estado muy guapo me ha hecho especial ilusión y bueno me voy a despedir ya como decía espero que os haya gustado mucho el vídeo disfrutad de la familia nos vemos en más y hasta luego